Hola amigos, soy Miquel Colino y empezamos una nueva etapa. La nueva etapa de comprar, ojito, en Amazon, mediante el blog de Miquel Colino Blog. Bien, aparte de comprar, lo más importante es que yo os voy a asesorar cada día, que es tiempo muy corto. Voy a intentar hacerlo todos los días, también, que os sepáis. Voy a hacer un asesoramiento de lo que yo tuve en la tienda, como marcas Arterie, 2XU, ASOS, Kutner 5, XBionic... O sea, todas las marcas que tuve, las puedes comprar en Amazon, mediante mi plataforma, pero antes de comprar, os voy a asesorar, o más que asesorar, tener otro criterio. Yo diría que el criterio, verdadero. ¿Por qué no digo verdadero? Porque cuando vemos esas cosas por internet, vemos la fotografía, podemos ver estas... Si os dais cuenta, ahora los culotes, las chaquetas, vienen como dibujadas, como hinchadas, ¿vale? Que es un maniquí de cristal y sacan la fotografía. Hay tanto retoque, hay tanto retoque, que a veces lo ves en verdad y dices, Dios mío, ¿pero esto qué es? Sobre todo en tonos de color, en tallaje, ¿vale? Bueno, en construcción, y yo os voy a, al menos, a dar las pautas. Si os gusta, pues, mira, os ha agradecido. Pero que tengáis esa información, ¿vale? Vamos a empezar hoy con Arterix. 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 Arterix.